Smart Security. Te brinda la mayor seguridad. Un nuevo producto de Xtreme TV Cable con el respaldo de Kaspersky. Ciberseguridad de vanguardia. Con nuestra tecnología avanzada, puedes disfrutar del Internet de una forma segura y privada, sin comprometer el rendimiento de tu computadora o dispositivos móviles. Es fácil de instalar, administrar e incluye protección hasta tres dispositivos. Solicítalo ya, por tan solo un dólar más impuestos mensuales, llamando al 600-0101. Vive Xtreme.